La ministra de educación, María Brown, evaluó los primeros días del programa de retorno voluntario a clases. Según la ministra, la medida ha tenido buena acogida por parte de planteles y padres de familia y se está trabajando para superar los problemas que tienen las escuelas y colegios que permanecieron cerrados por 18 meses debido a la pandemia. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Guaya señala que la disposición no es adecuada. El retorno a clases voluntario ya tiene una primera evaluación a cuatro días de iniciado. La ministra de educación señala algunas cifras. 944 instituciones educativas que de las 1300 que tenían el permiso decidieron hacer uso de este beneficio. Se trata generalmente de instituciones educativas en áreas rurales y hemos podido detectar en dónde tenemos que reforzar medidas de bioseguridad. Y contaba que el plan de vacunación para los docentes y empleados de las instituciones educativas avanza rápidamente para reducir la posibilidad de contagios. Cerca del 90% de los docentes han sido ya vacunados en una primera dosis y estamos avanzando en la segunda dosis. Ya más de 35.000 docentes han recibido la segunda dosis de vacunación. Contó que hay algunos problemas con la readecuación de los planteles que permanecieron cerrados por 18 meses. Que ese es un trabajo que se realizará de a poco. Se ha decidido, Stephanie, iniciar con 2.490.000 dólares en 73 instituciones educativas, 8 en régimen Costa, 65 y régimen Sierra, que estaban en una situación de necesidad imperante de mantenimiento. Pero mientras el gobierno evalúa su plan, desde el Colegio de Médicos del Guayas consideran que la decisión es inadecuada, que no se están valorando los riesgos. Los niños también se infectan. Los niños pueden infectar a sus compañeros. Y todos estos niños infectar a su familia, y la familia infectar al entorno social que no está vacunado. Esta es la postura de un gremio de médicos que se contrapone a la de un gobierno que busca volver a la normalidad. A paso lento, pero sostenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!